hola mis fabulosos bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como era el título vídeo de hoy yo les traigo este look como en el canal me ha estado pidiendo que siga maquillando me les ha gustado los tutoriales que he hecho últimamente pues aquí les traigo otro tutorial así que señores vamos a empezar con el vídeo y y y y y y Gracias por ver el video 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 Que es lo que tiene que hacer En el botoncito de robo Que está ahí abajo Usted le da click y se suscribe También al lado está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Y como siempre les digo Usted y yo nos vemos en el siguiente video Chao, chao